¿Es por el demo que le llevé a su oficina? Sí. Bueno, por eso vine. Bueno, a decirte que pienso apoyarte en tu carrera. ¿De verdad? Ay, no, no estoy que no me la creo, esto parece un milagro. ¿Dije algo, pasó algo o por qué se quedó callado? No, es que me recordaste a alguien que apoyé hace algunos años, muchos años, y tenía esa misma sonrisa de felicidad que hasta ahora no se me olvida. Bueno, ¿y cuándo quiere que empecemos? Tengo muchas pasiones, tengo otras, ¿quiere que se las ponga? No, 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 todo a su tiempo, Emilia. Quería darte la noticia y felicitarte, pero bueno, debo cuadrar algunas cosas antes de comenzar formalmente contigo. Con todo el grupo, ¿verdad? Max es un gran guitarrista y Alicia me ayuda muchísimo en los arreglos con el teclado para mis canciones y eso. Así que también compones. Ah, bueno, eres todo una estucha de monerías. ¿Para qué vas a ir a México si Laura ya nos dijo que todos están bien? Yo me siento mucho más tranquilo porque, bueno, ella puede cuidar a nuestras hijas. Ella no es la madre de nuestras hijas. Además, ya la conoces, es muy permisiva. Emilia nos mintió a Alfonso, dijo que todo estaba bien y fue todo lo contrario. Por eso tengo que ir, para evitar más sorpresas desagradables. Está bien, está bien, pero ya sabemos cómo están las cosas. O sea, a ti te parece bien que nos enteremos así, ¿no? Así, a cuenta gotas y por terceros de las cosas que están viviendo nuestras hijas. O sea, ¿cómo te va a parecer bien eso? Y si hay algo que no soporto y lo sabes, son las mentiras. Ah, ¿sí? Las mentiras, ¿no? ¿Estás segura? Sí. Las mentiras. Nunca contaste de tu pasado a nuestras hijas. ¿De qué mentiras me hablas? Tú sabes bien por qué no les he contado. Lo haría. Si con eso bastara para que Emilia no se pierda buscando la fama, buscando el dinero. Ese es el problema. A Emilia no le va a pasar lo mismo que te pasó a ti. Se le está repitiendo exactamente los mismos pasos que yo di. Primero me fui de la casa igual que ella y después empecé a confiar en gente que no sabía cómo era y me lastimaron. Está bien, pero tú estabas sola. Si alguien me hubiera detenido a tiempo, hoy no me tendría que arrepentir de nada. Estaría agradecida eternamente con esa persona. Así que no insistas, porque voy a hacer lo que sea para que Emilia no cometa mis errores y por lo pronto me voy a México. Pero, pero, ¿qué te pasa? ¿A dónde? ¿Por qué? Es un gasto fuerte. Estamos cortos de dinero. Está lo que Emilia envió y lo que voy a cobrar por los vestidos que hice. Y no me importa si nos quedamos sin nada, sin ahorros, porque es para salvar a mi hija. Así que me voy a ir y punto. Espera, espera, espera. Está bien, no voy a detenerte si estás decidida, pero vamos a avisarle si vamos para allá. No, no las pongas sobre aviso, porque si ocultan algo no quiero que lo sepan. Pero te das cuenta. Ahí estás con la desconfianza otra vez. Hablas como si fuese yo el cómplice. Y no es así, ¿eh? Si tanto confías en ella, no tienes por qué negarte a lo que te digo, ¿o sí? Ay, Daniela, ay, Daniela, ganas, ganas, ganas. Pero ¿sabes qué? Vamos los dos. Ahora, si te convences que todo está bien, vas a cambiar de actitud. Ok, te lo prometo. Ah, ok. Entonces sí, vamos. Y se acaba eso de una buena vez. Vamos. Además de adelantarte que pronto te van a llamar de la disquera, vine a agradecerte lo que hiciste por Ángel. Tú sabes que lo quiero como a un hijo. Ay, pero si yo no hice nada, don Federico. No, claro que sí. Gracias a ti él volvió a cantar. Además, he visto en los videos la conexión especial que hay entre ustedes. No, pues solo hemos cantado dos veces y pues Ángel fue muy amable conmigo. Es evidente que a tu lado Ángel vuelve a ser el de siempre. El que era antes de... Bueno, de la muerte de mi hijo. Ay, 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 amor Cómo me duele La vida sigue Y nuestro amor nunca muere Te amo, Ángel. Mi Ángel, yo sabía que te iba a gustar que hiciera algo así. Esta es mi manera para pedirte que me perdones. Te lo agradezco, Janine, pero... ¿Otra vez te equivocaste? No tenías por qué decirle a todo el mundo algo que bien pudiste decirme a mí directamente. Mi amor, vine a ver contigo y no quisiste escucharme. Por eso te hice este video. Porque no dejo de pensar en ti. Lo siento, pero... Es mejor que te vayas. Ya no tenemos nada de qué hablar. Entonces no hablemos. Sí, no. Sí, no. Max, Max, para. Vamos para allá. Ey, 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 ¿qué haces? ¿Cómo me vas? Me dijeron que pare, me estaba quitando la guitarra. No, es para ver cómo sonamos todos juntos. Perdón, voy a cerrar, compre. ¿Me escuchas, Mike? Fuerte y claro. Muy bien, ¿me puedes guardar esto como prueba, Max... Max qué? Max Mendoza. Max Mendoza. Lo tengo. Venga, échamela, Mike. Bueno. Perdón que solo tengo este café para ofrecerle. No, no, no te preocupes, yo no nací en cuna de oro. A veces un té de canela o un café soluble era toda mi comida en un día. Pocos lo saben, ¿eh? Pero bueno, me nació compartírtelo. Gracias. Por eso yo valoro a quien se esfuerza como tú. Y aprecio aún más la lealtad. Soy muy generoso con la gente que está de mi lado. Eso ya lo verás cuando trabajemos juntos. ¿Trabajar? ¿En qué? Bueno, es que no hemos hablado de ningún proyecto, ni de mi música, ni... Bueno, una cosa a la vez. Por lo pronto, me interesa que Ángel no caiga de nuevo en esa depresión que lo hace improductivo. Y para eso yo te necesito a ti. Entre tú y yo podemos hacer que Ángel retome su carrera. ¿Cómo ves eso? No puedo hablar por él, pero me comentó que no sabe si volver a los escenarios. Sí, lo mismo me dijo a mí. Pero lo más conveniente para Ángel es retomar su carrera. No siempre lo que más nos conviene es lo que necesitamos para ser felices. Se lo digo por lo que yo viví con mi mamá. ¿Ah, sí? Bueno, a ver... Cuéntame, te escucho, ¿qué fue lo que pasó con ella? Pues nunca quiso que yo fuera cantante. Y trató de evitarlo a toda costa. Así que por esa experiencia le digo que tratar de controlar a alguien a veces sale peor. Bueno, yo no pretendo controlar a Ángel, al contrario. Mi intención es, pues, ayudarlo y... Sí, ya, creo que ya te lo había dicho Ángel, es como mi hijo. Cuando uno quiere a alguien, pues, lo puede aconsejar, pero... pero no tratar de manejar su vida. Ni siquiera lo haría si supieras que tu amigo tomó las peores decisiones sobre su vida y su futuro. Bueno, es que como no deseo que otros decidan por mí, tampoco se lo haría a nadie. Y jamás le daría un consejo a Ángel si él no me lo pide. Claro. Voy a hacer que te olvides de la tal Emilia. ¿Por qué mencionas a Emilia? Ella no tuvo nada que ver con que termináramos. Calma, mi amor. No, 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 no. Es que no quiero que la metas en nuestros pleitos. Ella es punto y aparte. Ella es mi amiga. No puede ser, hasta la defiendes, Ángel. ¿Qué te dio? Me dio palabras amables, su confianza y la oportunidad de disculparme por mis errores. Mi amor, mi error ya pasó. Ya quedó atrás, yo sé que te fallé, pero... Si te haces sentir mejor, para mí eso ya está olvidado. Pero vete, por favor. Me voy porque me lo pides. Me gusta mucho tu manera de pensar y lo último que quiero es que creas que yo deseo manipular a Ángel. No, no, no. Me queda muy claro que usted solo quiere ayudarlo. Solo que, en mi opinión, él debe hacer las cosas a su manera y a su tiempo. No, y así va a ser. Solo te pido que si sabes que él necesita algo y que yo puedo ayudarlo, por favor, me lo digas. Bueno, en fin. Y gracias. Te voy a buscar en cuanto tenga armado el plan concreto para empezar con tu carrera y después de hablar contigo y verte, pues sí, creo que va a ser muy pronto.